Bueno, pues vamos a hablar un poco de publicidad y marketing, ¿vale? Esta es la parte, o sea, que lógicamente todo el mundo sabe cuando tiene cualquier e-commerce o tiene cualquier tienda, marca, producto, lo que quieras. Hoy en día no nos queda otra que invertir en esta publicidad y marketing para poder diferenciarnos del público y de nuestra competencia, ¿vale? Esto, ¿me falta él para poder pasar? Vale, gracias. Vale. Pues hay una diferencia bastante importante en esto, ¿vale? Porque una cosa es invertir cuando te va a tener un retorno y gastar es cuando metes el dinero y no va a ningún lado, ¿vale? No os voy a vender un poco la importancia de tener que invertir en publicidad. Los números los dicen claros, ¿vale? Y es que la publicidad online ha crecido una barbaridad en estos últimos años. ¿Ha crecido por qué? Porque, lógicamente, hoy quien no esté invirtiendo y orientando su publicidad al medio digital básicamente no está y no puede competir. Tampoco os voy a comentar qué conlleva esto. Esto lleva a que tienes que orientar tu empresa, orientar una parte de tu facturación a este sistema de facturación, ¿vale? O sea, eso tienes que orientarlo y ser consciente de ello. No vale el decir, voy a hacerme una página web de X dinero y luego no voy a invertir dinero en ella para esa publicidad. Eso es un error garrafal. Eso yo lo he visto montones de veces. La gente se gasta un montón de dinero a hacer un e-commerce, su web, su lo que quieras y luego no se ha parado a pensar que necesita invertir ese dinero en que la gente lo conozca. Eso es como si pones tu tienda en la calle más transitada de una ciudad pero la pones con un velo negro delante. Sí, va a pasar mucha gente por delante, pero no te van a ver, ¿vale? Esa publicidad es lo que te levanta ese velo y hace que la gente llegue a ti. Y parece una cosa obvia, pero os puedo decir que hay mucha gente que nos estamos dando cuenta que no lo sabe. ¿Qué problema hay en esto? Y yo os voy a centrar un poco en la parte de page media. Vosotros cuando sabéis en publicidad hay dos ramas muy diferenciadas, el SEO y el SEM. ¿Los conocéis todos? Vale. El SEO es un poco el posicionamiento, el blog, todo esto, etc. Las redes sociales y demás, lo que mola. Y luego tenemos el SEM y el page media, que es la parte que no le gusta a nadie. Que es el pagar a plataformas para que nos posicionen sobre nuestra competencia y podamos conseguir más leads y que nos llegue más producto. Es una parte que no gusta a nadie, como los seguros. A nadie le gusta pagar un seguro, pero no te quedan más narices que pagar ese seguro. Pues con el page media es lo mismo. ¿Qué pasa? Con el page media, si somos conscientes que tenemos que pagarlo, pero si no invertimos bien el dinero donde hay que ponerlo, ahí es donde estamos gastando. Porque si decimos, vale, yo soy consciente que tengo que una parte de mi facturación meterlo en page media para ser competencia y poder estar encima de mi competencia, por así decirlo. Pero si no sé dónde meterlo y cómo meterlo, estamos tirando ese dinero. Y hay una problemática también muy grande en lo que son las agencias, no ya las pequeñas, sino las medianas grandes. Y es que tienen dos opciones. O contratas personal de SEM y page media in-house en tu propio negocio o lo subcontratas a una agencia externa. Si lo subcontratas a una agencia externa, lógicamente ya sabéis que hay un FII, un procedimiento, etc. y dependes de esa agencia. Y si lo haces tú in-house, tienes que tener ese personal. Ese personal, os digo por propia experiencia, es muy complicado encontrarlo. Y cuando lo encuentras, además de ser un coste alto, no puedes tener un especialista en todas las redes. Normalmente suelen ser especialistas en una, dos, tres redes, pero no en todo. ¿Qué pasa? Que además esa persona también tiene que reciclarse. Esa persona, como todos sabéis, si alguien utiliza Google AdWords, ¿vale? Sabes que donde hoy está el botón del KPI X, mañana te acuestas, abres y te lo han metido en otro lado. Entonces tienes que reciclarte constantemente para saber cómo están las cosas. Eso es un tiempo y un gasto adicional. ¿Qué lleva todo esto? A todo el mundo, sota, caballo, rey. Todos, o sea, la mayoría de la gente invierte siempre en el mismo sitio. O sea, si os dais cuenta y sois conscientes, y estoy seguro que si me pongo a hacer aquí un check-in a la mayoría de las empresas y agencias, todos meten la gran cantidad de su paid media, de su dinero, en Google, Facebook, Instagram, las básicas. Todos en el mismo sitio. Y si sois conscientes también, os dais cuenta que año tras año os cuesta más conseguir ese lead. ¿Por qué? ¿Por qué os cuesta más conseguir ese lead todos los años? Coño, porque si estamos todos metiendo en el mismo sitio, estamos cada vez haciendo que suba ese coste y tal, porque la gente no se sale del suelo, ¿entiendes? Hay un personal concreto. ¿A qué voy con todo esto? Porque si todos estamos invirtiendo en el mismo sitio de la misma forma, estamos consiguiendo llegar a un número de gente muy limitada. Pero hay más vida detrás de Google y Facebook. Sí, señores, os lo digo, hay más. Además de esto, si invertimos y las campañas no las optimizamos, porque eso es una de las fallas que también hay, si no optimizamos esas campañas, es mucho de decirle, no, yo meto el dinero en Google, Facebook y tira millas para adelante. Si no lo optimizas, estás igualmente tirando ese dinero, porque estas herramientas lo que te hacen, por así decirlo, es orientar al mismo sitio constantemente. ¿Qué podemos hacer entonces? No nos queda otra. O sea, tenemos básicamente esos problemas principales. Sabemos que es indispensable el SEM. Cuando digo SEM, me refiero un poco, quiero ir un poco más allá, al paid media. El paid media es como toda herramienta de pago, que hay mucho más. El alto coste del personal que llevamos. El acceso limitado que nos estamos concentrando siempre en las mismas plataformas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros llevamos unos seis años trabajando como una marca blanca, ¿vale? De SEM para empresas. Y nos hemos dado cuenta que esta problemática la cometen todas las empresas, todos los e-commerce, todos tienen ese mismo problema. Y hemos decidido crear una plataforma para poder solventar este problema. Y hemos sacado Hexagon. ¿Qué es Hexagon? Haceros una idea. Imaginaros tener en una misma plataforma concentradas todas las herramientas de paid media donde puedas directamente comprar de todas ellas, incluso si quieres a la vez, y sin conocimientos avanzados. Porque esa es otra. Si quieres comprar en Facebook, igual te es muy fácil el botoniente que te pone de mete 25 euros. Que, por cierto, os lo digo ya, no vale para nada. Pero si vas, por ejemplo, a TikTok, ¿alguien sabe utilizar bien TikTok? Ya no hay tanto, ¿eh? Spotify, ya tampoco hay tanto, ¿verdad? Programática, ¿os suena? ¿O suena? Tampoco hay tanto. Pues que sepáis que ahí está la mayoría, hay muchísimo más nicho de acceso para ello. Y no lo estamos contemplando. Y diréis, joder, pues esto tiene que ser complicadísimo. Una herramienta a mí, el tema de los KPIs, todo esto, para configurarlo va a ser un puñetro caos. No. Me vino muy bien la charla que tuvisteis antes con José Luis y demás, que se lo comenté antes. Y le dije, es que me lo ponéis a huevo. O sea, me lo pusisteis a huevo. Porque, precisamente, hay varias cosas que comentasteis, como no sé quién lo dijo exactamente de vosotros, que decíais, joder, es que luego llegan 400.000 KPIs y luego identificar esos KPIs, a ver si tal y demás. Eso es una problemática muy amplia. Es decir, que tengo que ser un experto, un profesional, para saber si la campaña me está funcionando bien, no me funciona bien, etcétera, etcétera. Pues no, señores. Imaginaos poder crear una campaña directamente diciéndole crear campaña, escoger el objetivo, seleccionar el público, ubicación, etcétera. O sea, lo que son los valores básicos. ¿Vale? Indicar a qué plataformas quieres lanzar tus anuncios. Darle el botón de campaña, lanzar y punto. Sí, parece raro, pero es precisamente lo que hace Exxamon. ¿A qué nos basamos? En simplicidad. En hacer cosas sencillas, que no haya, que no sea una complejidad el poder comprar page media en más sitios. En Exxamon ahora mismo tenemos una amplia capacidad de plataformas de compra muy grande. ¿Vale? Hay algunas que conoceréis, lógicamente, Google Ads, la conoceréis, todo lo que es Meta, Facebook, etcétera, eso lo conoceréis. ¿Programática la conocéis? ¿Quién conoce lo que es programática? Nadie. ¿Nunca habéis oído programática? ¿Os suena, por ejemplo, si os pongo un ejemplo fijo que sí? El marca. El marca, el marca lo conocéis, ¿no? ¿Vale? Cuando, bueno, digo marca como hay tropecientas mil webs, ¿vale? El 9 o estas webs muy conocidas. Cuando bajas, veis que os aparecen como seis noticias relacionadas, que ponen noticias relacionadas, seis cuadritos y demás. ¿Vosotros sois conscientes que esas seis, dos o tres es publicidad? Muchas veces no. Muchas veces no. Pinchas y te lleva casualmente a una recomendación de Juanito Pérez, que te recomienda el producto X, que casualidad, te da un link para que lo compres directamente. Pero en una audiencia relacionada. Eso es programática, para que os hagáis una idea. Es una manera de captar, por así decirlo, al público distinto. ¿Cómo se emplea? Os estoy dando así un poco de tips, porque normalmente en las conferencias que voy siempre me tiran de cosas así que no conocen como la programática. Imaginaros, el cerebro ahora mismo que tenemos ya a día de hoy, cuando vemos las páginas web y demás, tiene un sistema automático de cuando ve anuncio o lo que sea, ¡bum! Lo bloquea, lo salta, es que ni lo ve. En cambio, las recomendaciones, nuestro cerebro está mucho más acostumbrado a seguirlas. Si yo te pongo un anuncio aquí de compra zapatos, lo vas a obviar, pero si yo voy y te digo, oye, compra estos zapatos, son cojonudos, a mi marido perfecto, coño, no sé si los vas a comprar o no, pero te los vas a pensar y los vas a mirar. ¿Sí o no? Vale, pues se basa un poco en el sistema de recomendaciones. No me voy a robar en programática, luego si queréis saber más os doy unos links para que sepáis de eso, ¿vale? Luego TikTok, TikTok sabéis que es una de las redes que más ha crecido y está creciendo a nivel mundial, ¿vale? Están centrándolo, los chinos no son tontos, están centrándolo mucho al sistema de compra, al sistema de e-commerce, etcétera, etcétera. Y tiene, ahora mismo el engagement que tiene es medio, pero cada vez va más y estoy seguro que eso va a ir a muy alto, ¿vale? Funciona bastante bien. Y Spotify, Spotify lo conocéis y decís, bueno, sí, publicidad en Spotify. Todo el mundo cuando dice publicidad en Spotify lo relaciona un poco en el aspecto en cuando tienes una cuenta gratis, la publicidad que te meten entre cuenta y cuenta. Pues nosotros, bueno, decís de Spotify que somos la primera herramienta a nivel nacional que tiene integrado Spotify Ads, ¿vale? directamente desde Hexagon. Hemos tenido casos, por ejemplo, tenemos clientes que son abogados y querían probar cosas nuevas, hicieron una prueba con Hexagon para saber dónde estaba su público, porque con Hexagon puedes hacer eso, luego os explico. Y se han dado cuenta, por ejemplo, que en Spotify Ads los podcasts, que todos conocéis, están en un auge brutal. Hay podcasts ahora mismo de casi todas las verticales que te puedes imaginar, de casi todas. Y en esos podcasts tú puedes poner publicidad delante de ese podcast con Spotify. Entonces, imagínate, yo soy un abogado, mi vertical es, obviamente, el legal, voy a los podcasts de legal y les meto una publicidad delante de esos podcasts. Te lo comes con patatas y no lo puedes saltar de ninguna manera. Entonces, es una publicidad súper directa. Estamos pasando de la publicidad de medio digital, display, etcétera, a algo audible. ¿Entiendes? Es una publicidad mucho más amplia. Entonces, en ciertos casos funciona realmente bien. ¿Vale? Esto es un poco Hexagon. ¿Vale? ¿Qué hemos buscado en Hexagon? En Hexagon puedes hacer una cosa muy interesante, que es poder buscar tu nicho en todas las redes a la vez. Imaginaos el poder hacer una campaña en todas las redes a la vez y poder identificar de una manera sencilla en qué red te está funcionando mejor a tiempo real. Es una brutalidad. Ahora mismo no hay nada así parecido. No hay nada. Es una tecnología muy nueva y lo hemos orientado, precisamente a lo que hablábamos antes, a simplicidad. A que en el propio dashboard no me cuentes KPIs, no me cuentes leches, no me cuentes nada. ¿Funciona o no funciona? Punto. Es lo que quiero saber. Si funciona, le meto más pasta. Si no funciona, le meto menos o lo quito. Básicamente. Es lo que quiero saber. ¿Cómo puedo orientar mi campaña? Es una manera rápida de identificar de un golpe dónde está mi público. Igual tú no lo sabías y tienes tu público en la programática. Y llevas tú toda tu vida invirtiendo en Google Ads y Facebook Ads. Y has hecho una campaña y has detectado dónde tienes la mayor parte de público directamente objetivo tuyo. Entendéis un poco una funcionalidad que te permite hacer esto. Y además te lo permite hacer en agregados. Tú en la parte, por así decirlo, del dashboard, te permite en tiempo real ver el agregado de todas las redes en tiempo real. O sea, los dispositivos que están mirando, las provincias que están mirando, etc. Incluso, no sé si lo visteis porque va toda leche el vídeo este, pero tienes un mapa de calor donde te permite ver los clics o los objetivos de qué punto te están funcionando y te están llegando. Entonces, eso está muy bien por el hecho de que si ves que te está llegando un montón de puntos de una cosa, de una provincia en concreta, coño, haz una campaña orientativa segmentada a esa provincia. Es muy sencillo en ese aspecto. ¿Vale? Luego, lógicamente, puedes hacer una cosa que esto le encanta a las agencias, es que con un solo clic puedes hacer un informe agregado de todas las campañas a la vez en un mismo sitio. No tienes que entrar como antes de entrar en AdWords, acá, no, tal, meterlo en tu PowerPoint, vos subes, lo sumas, lo otro, y hago el informe. No. Un clic. Toda la vez. Ahorro de tiempo, podéis entender que es brutal en ese aspecto. Bueno, y diréis, joder, está muy guay todo lo que me cuentas, David, pero me vas a meter un rejón que voy a estar rascándome una semana y media. ¿No? Sí. Es lo que me dicen muchas veces. Pues no. Tenemos una versión freemium. Aquí hemos apostado mucho por el producto, porque confiamos en ello y, como os decía, llevamos tres años probándolo bajo invitación. Ahora, hace tres meses, lo hemos abierto a todo el mundo y hemos puesto todas las castañas en el fuego. Y hemos abierto una versión freemium que tienes cero euros al mes, ni cuotas ni absolutamente nada. Puedes crear las campañas que quieras, ilimitadas, que te las cree Exaon, informes agregados, el sistema de optimización de campañas. Y, lo mejor de todo, pagas por objetivo. Flipastis, ¿eh? Sí. Pagas por objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Si tú lanzas una campaña con Exaon y consigues clics, pagas. Por esos clics. Que no consigues clics, no pagas. Ahí veis la diferencia de gastar, invertir. Si voy a tener un resultado, estoy invirtiendo. Vaya bien o vaya mal. Me refiero, si consigo muchos clics o pocos, estoy invirtiendo. Si no consigo nada, no lo he gastado, porque no lo voy a pagar. Nosotros cobramos un pequeño porcentaje de lo que hemos conseguido en poder generar ese objetivo. Entonces, por la cuenta que nos trae, esa campaña tiene que funcionar bien. Porque si no, mal vamos. ¿Vale? También deciros que en Exaon tienes la capacidad, que esto ya es la leche, de poder decirle, Exaon, créame las campañas. Y, oye, no. Que la campaña de Google Ads, que creo yo que ya tiene trayectoria, no me la vas a crear tú de cero, porque voy a perder ese tiempo. La puedes integrar. Entonces, puedes tener las dos cosas. Puedes tener la integración de tus campañas y que Exaon te cree las que tú no quieres crear. Entonces, lo tienes todo en un mismo sitio. Nosotros estamos invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial, en generación, etcétera, etcétera, para esto. Para el poder, por así decirlo, la optimización de campañas y demás, que sea lo más automatizado posible. ¿Vale? Pero, bueno, acabamos de lanzar hace nada. Esto va un poco... Y aún hay más. Tenemos más cosas, como, por ejemplo, integraciones que le estamos viniendo ahora, como es el Moonback. Tenemos una integración que vamos a sacar ahora con Binfluencer, no sé si los conocéis. Es la segunda red más grande del mundo. Que puedas hacerlo a través de Exaon, directamente. Y esto es la guinda del pastel, que lo sacaremos, espero, a final de año. Imaginaros, vamos a tener un sistema de mail marketing dinámico. Esto tampoco lo hay. Imaginaros poder hacer en un e-commerce mandar un e-mail de venta y que el cliente pueda hacer la compra dentro del e-mail sin tener que salir del e-mail. Sí, ¿eh? Eso tiene un engagement que te cagas. Vale. Y voy a terminar ya, que me están tirando las orejas. Hay más incorporaciones que tenemos preparadas, tenemos para el año que viene y demás. Pero, bueno, esto vamos poco a poco. Aquí tenéis un poco lo que es Exaon. Os animo a que en la página semhexagon.com os registréis. Es gratis, no tenéis nada que perder y podéis probarlo gratuitamente sin ningún problema. ¿Vale? Cualquier cosa que necesitéis adicional, nos tenéis aquí, por lo que queráis. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Un saludo. 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 Gracias por ver el video.